Como una madre dolida, azotada por el tiempo Te di curar tus heridas sin romper casi el silencio Tus hijos que no han dormido, reconstruyen tu sonrisa Para que vuelva deprisa, la flor que te habita adentro Como estrella sorprendida, por la maldad de los vientos Le da la cara a la vida, aun con la vida doliendo Cuentan que los huracanes son ángeles del misterio Que a menudo cobran vidas, pero aun hagan los pueblos Ay Cuba, pedazo de un troque, a donde vayas más dentro Que no te quepa la duda, nunca te abandonaremos Ay Cuba, si no sudas, recuperas donde el cielo Llegó ese momento de demostrar cuanto te queremos Como pirámide erguida, te vi mirando a lo lejos Mi soñadora mordida, arrinconada y sin miedo Te vi abrigando a los niños, te vi amparando a tus viejos Como una madre ofendida, por la maldad del mal tiempo Ay Cuba, pedazo de un troque, a donde vayas más dentro Que no te quepa la duda, nunca te abandonas Ay Cuba, si no sudas, recuperándote el cielo Llegó ese momento de demostrar cuanto te queremos Como se puede embargar, tanta bondad con un cuento Como bloquear la verdad, que está dando a luz los sueños Lo que intentas asfixiar, lleva décadas sintiendo Cuanto puede serte cruel, intentar ahogar un pueblo Ay Cuba, pedazo mío, que donde vayas te llevo dentro Llegó ese momento de demostrar cuanto te queremos Demuéstramelo ahora, para mañana es tarde Colaborar Llegó ese momento de demostrar cuanto te queremos Verte aguantando un sollozo Ay Cuba, como lo siento Llegó ese momento de demostrar cuanto te queremos De San Antonio a Maíz, no hay huracán que no ponga freno Llegó ese momento de demostrar cuanto te queremos Contra tu espíritu alegre, no podrás El huracán más violento Llegó ese momento de demostrar cuanto te queremos Gracias por ver el video